... Grecia, Alemania, Bélgica o Suecia... ...son sólo algunos de los países miembros de la Unión Europea... ...que han sido representados en el Carnaval Inclusivo Intergeneracional... ...organizado por el Colegio María Auxiliadora y Cocenfe Cáceres. Para esta marcha cargada de simbolismo y color... ...han contado también con la colaboración de Aspa Inca... ...y del Centro de Día y de Mayores Geri Vida. Un desfile que no sólo evocaba la pluralidad de Europa... ...sino también la diversidad social... ...uniendo a distintas generaciones de personas con y sin discapacidad... ...recorriendo juntos un mismo camino... ...el de la inclusión social. Los niños están encantados porque para ellos... ...pues la verdad es que la sociedad es plural... ...y la sociedad tiene que ser, no tiene que ser integradora... ...sino inclusiva... ...y eso de este pequeño tú le tienes que valorar a los niños... ...esa, hacer que ese valor de que seamos... ...pues sobre todo nosotros el respeto, la tolerancia, la solidaridad... ...y sobre todo la inclusión y la igualdad... ...la igualdad por supuesto es uno de los principales... ...en todos los sentidos... ...valores que nosotros admitimos en este centro. ...solamente ver la cara de felicidad de ellos... ...cuando vienen con nosotros y de los niños... ...la verdad es que es estupendo... ...estamos encantados". Con canciones y bailes llenos de ritmo, color y entusiasmo... ...han participado los usuarios de las distintas entidades... ...contribuyendo a la elaboración de estos disfraces... ...y poniendo letra a las melodías más pegadizas. -"Voy vestida de sevillana... ...hemos ido a un desfile de carnaval... ...hemos estado cantando y bailando... ...he estado desfilando con personas de sillas de ruedas... ...y me lo he pasado muy bien". -"Desde Cocefe Cácero lo que buscamos sobre todo... ...es las ganas de hacer diferentes actividades... ...para acercar a las personas que no tienen discapacidad... ...a las personas que sí las tienen... ...simplemente para pasar una jornada de convivencia... ...buscamos también divertirnos, alegrarnos... ...y con el carnaval pues es muy fácil hacerlo... ...no sólo desfilando sino haciendo los mismos trajes... ...si nos echamos fotos, el desfile... ...ensayando las chirigotas... ...todos han hecho un gran trabajo... ...y han conseguido pues que sea un gran desfile... ...junto a las diferentes entidades que hemos colaborado". -"Hemos hecho un baile de volumen... ...y estamos metidos de indios e india... ...es la primera vez que hemos hecho este desfile... ...hemos salido con Concentre... ...con mayor auxiliadora y que no les queda en vida... ...yo me lo he pasado muy bien... ...pues me gustaría otro año... ...también participar con niños". -"La idea de ir pasando en el público pues bien... ...porque una cosa nueva, una cosa distinta... ...para poder, para que la gente lo vea mejor... ...no el mismo tema todos los días, todos los años y eso... ...hemos ayudado a hacer los trajes... ...a coser los trajes y todo eso... ...hemos ayudado a todos, hemos colaborado todos... ...todo el centro hemos colaborado... ...del primero hasta el último". Una jornada festiva que persigue algo más que la inclusión... ...una convivencia entre iguales... ...formada por personas con y sin discapacidad... ...reflejando así nuestra diversa y enriquecedora realidad social. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!